¡Listo chicos! Estoy de regreso para nuestra clase de español. El día de hoy nos toca armar sílabas con nuestra letra S. Su sonido de sol y la tendemos en cursiva. Recuerden que va a trabajar con nuestras cinco vocales. A, E, I, O, U. ¿Correcto? Entonces ahorita vamos a ver cómo suena ya haciendo, ¿sí? Juntando nuestras vocales con la letra S. Y la primera dice así. S con A. S, A, S, A. Y la vamos a tener en mayúscula, escrib. Minúscula, escrib. Mayúscula, cursiva. Y minúscula, cursiva. S, A. S con E, C, C, C. Igual, la vamos a tener en mayúscula, escrib. Minúscula, escrib. Mayúscula, cursiva. Y minúscula, cursiva. C, 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 S con I, C, 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 C. Igual, la vamos a tener en mayúscula, escrib. La vamos a tener en minúscula, escrib. Mayúscula, cursiva. Mayúscula, cursiva. Mayúscula, cursiva. Y minúscula, cursiva. S con O, so, so, so. Última, S con U. Su, 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 su. Igual, la vamos a tener en mayúscula, escrib. Minúscula, escrib. Mayúscula, cursiva. Y en nuestra minúscula, cursiva. Su. Y de esa forma, ya armamos nosotros nuestras sílabas con la letra S de sol. La tenemos en cursiva. Sonido. Trabaja con nuestras cinco vocales A, E, I, O, U. Y quedan de la siguiente manera. Sa, C, 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 C. Minúscula, cursiva. Y nos vamos a ir a nuestro cuaderno de grafomotricidad. Ustedes ya las van a tener marcadas. Vamos a utilizar rojo y lápiz. Ya saben que para las mayúsculas es el rojo y para las minúsculas es el lápiz. Aquí debo meñar toda mi mano, antebrazo, muñequita, no apretar mis deditos y utilizar mi pinza para agarrar mi color o mi lápiz. Sa, 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 sa. Se, 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 se. Si, 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 si. So, 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 so. Su, 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 su. Recuerden que estas son las mayúsculas. Me voy a ir a las minúsculas. Aquí solamente voy a utilizar lápiz. Sa, 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 sa. Se, 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 se. Si, 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 si. So, 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 so. Su, 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 su. ¿Correcto? Recuerden que tenemos que remarcar varias veces, ¿sí? Debemos de remarcar varias veces. Y tenemos que ir repitiendo su nombre, su sonido para que se me vaya quedando grabado. Sa. Así se repite la cosa al mismo tiempo. Ta, sa, sa, sa. Bien. Y ahora nos vemos a la minúscula. Mismo. Sa, 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 sa. Y entonces recuerden varias veces. Para que yo pueda ir mencionando o reconociendo las sílabas, es muy importante que me sepan las vocales. Si yo no me sé las vocales, no voy a poder leer mis sílabas. Porque estas llevan las vocales y ya nada más voy mencionando su nombre. Sa, si, su. ¿Correcto? Entonces es importante que repasen todos, todos los días las vocales, las sílabas que estamos viendo. Y acuerden que son las sílabas simples, porque llevan una consonante y una vocal. Entonces son sílabas simples. Y recuerden tener pegada en su pared o en su carpeta las sílabas que vamos viendo, como los ejemplos que ya les he mencionado con la letra M y con la letra S. Es muy importante, se les van a ayudar muchísimo para el repaso. Y también nos vamos a nuestro engargolado de grafomotricidad, ¿correcto? Nos toca hacer este changuí. Ya saben, remarco bien mis hormiguitas. Bien, bien, bien. Todas, todas y cada uno de mis hormiguitas las remarco bien. Bien, recuerden, tengo que tomar bien mi lápiz, bien mi color y hacer el movimiento, porque lo que quiero es fuerza. No quiero que esté débil, no quiero que esté tembloroso. Necesito fuerza para poderlo hacer. Una vez que lo remarco, ahora sí puedo colorear. Ya saben que pueden remarcar del color que vayan a colorear a su changuito. De eso no hay ningún problema para que quede más bonito, ¿ok? Y el día de hoy, como es costumbre, nos toca trabajar con la plastilina. Recuerden que es importante tener nuestra tablita, y ya que todos los días estamos trabajando con un material diferente. El día de hoy nos toca amasar bien nuestra plastilina, y vamos a trabajar, perdón, vamos a trabajar con tamaño. Del más grande al más pequeño, ¿correcto? Vamos a trabajar entonces con tamaños. ¿Qué voy a hacer yo? Voy con mi pinza a sacar un pedazo de plastilina, la voy a amasar, ya sea en mi tablita, con mis deditos, voy a hacer bolitas, voy a hacer bolitas, pero voy a hacer bolitas de diferentes tamaños, ¿sí? Bolitas de diferentes tamaños, que se logre ver la diferencia de la más grande, la que sigue hasta la más pequeña, ¿sí? Entonces voy a hacer grande, mediano, pequeño, ¿correcto? Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bolitas de diferentes tamaños, y así las voy a colocar en mi tablita. Así las voy a colocar para que ustedes vayan viendo la diferencia entre una y otra. ¿Correcto, chicos? Recuerden que es muy, muy importante trabajar con nuestros deditos, que es la pinza. Después le podemos ir dando nosotros, con nuestros tres deditos, ¿sí? La forma de nuestra bolita, ¿correcto? Y las colocamos en el tamaño que corresponde. ¿Correcto, chicas? Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, pórtense bien, ya pueden empezar a trabajar. Cualquier duda que tengan, estoy para servirles, chicos, y espero verlas el día de mañana. ¡Adiós!